¡Hola Conchopletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno Conchopletillas, pues hoy os traigo un vídeo hablando más de tú a tú Hacía muchísimo tiempo que no me sentaba por aquí, por estos lares, a contaros algo Y bueno, a título informativo os voy a comunicar ya Que a partir de ahora va a haber como un vídeo más especial, no los diarios Sino, pues, vídeos informativos sobre el embarazo, el parto, la maternidad O tags, ya sea sola o sea con Yonakan Los fines de semana, ahora no sabría deciros si van a ser los sábados o los domingos o los dos días Pero sí que el sábado o el domingo habrá un vídeo así un poco más especial Porque yo sé que algunas prefieren los vídeos explicativos Y otras sé que preferís más los tags porque os divierten un montón Y bueno, pues nada, no me voy a enrollar más y voy a empezar Bien, en este vídeo os vengo a hablar un poquito sobre mis propósitos para el 2016 Más o menos os he contado algo por encima pero os quería especificar y por qué Mi primer propósito, sin duda alguna, es el cuidarme más El dedicarme más tiempo a mí misma, ya sea para darme un baño, para ir a la peluquería Para ir a arreglarme las uñas, aunque sea Para echarme mis crepas corporales En este último año la niña era muy pequeña Entonces no tenía demasiado tiempo para dedicármelo a mí misma, para cuidarme Siempre tenía que ir deprisa y corriendo a ducharme A duchas de 5-10 minutos como mucho Salir corriendo por si la niña se despertaba o me echaba de menos Pues ahí está Muchísimas veces hasta me duchaba con ella puesta y latrona en el baño O sea, era horrible Así que este 2016 voy a buscar más hueco para cuidarme a mí Hacer más ejercicio Debo de reconocer que en este 2015 no he hecho mucho ejercicio En plan ponerme a ello Si no, sí que es verdad que yo siempre normalmente salgo una hora al día a andar Si hace granizo o hace una tormenta que nos puede llevar a la niña y a mí Obviamente no salgo de casa Pero si no, siempre suelo salir de casa a andar una hora diaria Y suelo andar a buen ritmo Y también, bueno, pues un niño pequeño siempre te da como bastante ejercicio físico Obviamente, porque siempre tienes que andar detrás de... Mi tercer propósito, que ya muchísimas lo sabéis Es la dieta Esto genera muchísima polémica Ha generado mucho, mucho revuelo en mi canal Y sí, estoy haciendo dieta Básicamente porque yo antes a lo mejor usaba una talla 36, 38, 40 Depende de la tienda Ahora uso una 42, 44, 46 Si a lo mejor ese lanzar ahí ya no me vale ni la 44 O sea, atentar Y yo no me encuentro bien físicamente Yo antes era una chica mucho más delgada Ahora estoy más gordita Y no por eso significa que sea una chica infeliz Ni mucho menos Yo tengo a mi hija, tengo a mi marido Tengo mi casa Tengo pues mi trabajo Que hago lo que me gusta Entonces, no tengo motivos para ser una persona infeliz Pero sí, esto me genera el estar más gordita que antes Una falta de autoestima Una inseguridad El que esté mal de vez en cuando El que me sienta peor conmigo misma Son tonterías Porque yo sé que hay mujeres más flaquitas Que quieren engordar para verse mejor Otras que son más gorditas y quieren adelgazar Para también sentirse mejor Y otras que están flaquitas Muy flaquitas porque es su organismo Y otras que están muy gorditas porque es su organismo Y se sienten divinamente Porque están sanas No tienen colesterol No tienen falta de hierro Se encuentran divinamente Y yo lo respeto Pero yo, mi organismo no es así O sea, yo sé que soy una persona Que en cuanto como un bollo Se me mete la cartuchera Meto unos macarrones y se me mete en el abdomen O sea, yo soy Aunque coma poco lo cojo todo O sea, soy así de generosa Y entonces yo me quiero ver como antes O sea No sé si me explico Pero quiero respetar a cualquier mujer No digo que el canon de belleza Sea ser más delgada Si no, yo quiero tener Un cuerpo saludable Mente saludable Y el físico Pues que yo siempre he tenido No sé si me he explicado Pero bueno Ahí queda Quiero adelgazar Y quiero sentirme mejor Conmigo misma Quiero estar más segura Quiero sentirme mejor Y quiero ser Más feliz aún si cabe, ¿no? Sé que me vais a preguntar Muchísimas por favor Tamara Dinos la dieta que vas a hacer Cuánto pesas Cuánto no pesas Hazte así Como un blog Semanal Para ver cuánto vas O un mensual Para ver cuánto vas perdiendo Pésate Mídete Y ese tipo de cosas Y bueno En un principio Sí que lo he pensado Pero luego he pensado Que es que Esto de la dieta Me genera a veces Tanto dolor de cabeza Por el canal Y tanto revuelo Que a lo mejor Algunas como Que van a decir Es que esa dieta Es mala Tienes que comer malestar Tienes que comer menos cual Tienes que Hacer esto Tienes que hacerlo otro Esto no te va a funcionar Las dietas solo hacen De pinto rebote Tienes que comer de todo Bueno Lo típico que se dice Entonces a lo mejor Si hago eso Me voy a sentir como Un poco mal Me voy a desmotivar Y no sé Es que no sé Porque sé que estas cosas Generan como un poquito de De que la gente opine mucho Y a veces Lo de las dietas Crea mucha polémica Entonces Me lo estoy ahí Como replanteando Está Martina por aquí jugando Por eso la vais a oír Pero es que no tenía Otro momento de grabar Y como yo no tan trabajaba ¿Qué pasa? Hola Hola Soy un bicho muy travieso Mi siguiente propósito del año Es el más importante Y es disfrutar al máximo Como he hecho En el 2015 De mi hija De mi marido De mi familia De mis abuelos Porque Chicas No hay que olvidarse Que todos los días Son buenos Para decir Un te quiero Dar una caricia Dar un abrazo Ese es el mejor regalo Que podemos dar A nuestra familia Nunca sabemos Que va a pasar Por desgracia Al día de mañana Así que Tenemos que Dar mucho amor Mucho cariño Y estar el máximo tiempo posible Felices Sé que Nos puede generar A veces estar En un estado de depresión De que todo nos va mal De que Pero siempre tenemos que buscar Esta pequeñita cosa Que nos da luz Que nos da felicidad Y centrarnos en eso No en las cosas negativas Sino en las cosas positivas Mirar el lado positivo Que tenemos Las cosas positivas Que tenemos Y que eso nos ayude Y nos sirva Para Para afrontar El 2016 Para afrontar Nuestros problemas Y para echarle ganas A la vida ¿No? Así que Tenemos que estar bien Felices Salir Salir a la calle Disfrutar Del aire Disfrutar De los parques Disfrutar De la naturaleza Con nuestra familia Con nuestros amigos Estar Más En familia Y también aquí Llega mi Siguiente propósito Y es también Echar a la gente Tóxica De nuestra familia No sé si voy por el 5 Voy por el 6 No lo sé Pero voy por el siguiente propósito Que es echar A la gente Tóxica De nuestro Entorno Sean Familiares Amigos Compañeros De trabajo Eh Gente que nos produce Mal rollo Gente que No nos aporta Nada a nuestra vida Solo Comeduras de cabeza Solo que nos mal meten Por detrás Que nos ponen a parir Que no nos quieren Toda esa gente Fuera Fuera de nuestra vida ¿Para qué la queremos? Y ya bastante problemas Tenemos nosotros Para que no nos den los demás La gente negativa Solo Nos van a Traer Pensamientos negativos Van a producir Cosas negativas Entonces Es mejor Echarlos fuera A toda esa gente Mejor Fuera 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 Una cosa es negativo Porque se encuentre mal Y lo esté pasando En un momento de su vida mal Y otra cosa Es siempre En toda su vida Le pasan cosas malas Eh Eh No sabe escuchar Solo él De cosas malas O te mande De otra persona De otro familiar De otro amigo De compañero Te pone verde por detrás Luego pone la cara por delante Esa gente Mejor Fuera Os lo digo en serio Cuchifletillas Vais a tener una salud mental Mucho mejor Os lo digo de verdad Otro propósito Que tengo para este 2016 Es Viajar más Me encantaría viajar más No sé si las Circunstancias Monetarias Me lo van a permitir Pero Me encantaría Viajar más Necesito viajar a Nueva York Otro propósito De este 2016 Es Buscar Una casa Más Grande Ya lo sabéis Todas Que queremos Buscar Una casa Más Grande Porque Esta solo Tiene una habitación Y aunque ahora Nos apañamos Bastante bien Con Martina Por el hecho De que es una bebé Duerme con nosotros Hace colecho No vemos que necesite Un dormitorio aparte Para jugar Porque ella Siempre suele estar Con nosotros En el salón Jugando No le gusta Estar en la habitación O no le gusta Estar en otro sitio También si queremos Aumentar en un futuro La familia Es bueno Y sería recomendable Tener una casa Más grande También somos Por así decirlo Un poquito exigentes Y si nos queremos Meter en una hipoteca Que nos dé todo seguro No nos queremos Meter en la primera Cosa que veamos Porque sea barata Y no lo podamos permitir Si hay que ahorrar Todavía un poquito más O tenemos que mirar Más casas Pues yo soy De las que piensan Que más vale Malo conocido Que bueno Por curar Así que Esto es un proceso Medianamente largo Como ya sabéis Las chicas que Habéis buscado casa Con vuestra pareja Es algo largo Porque A lo mejor Lo que te gusta A ti no le gusta A tu pareja Porque quiere otra cosa Luego tienes que mirar Que te puedas permitir No solo la hipoteca Sino también Los gastos De la comunidad Los gastos Que genera una casa En fin Hay que echar muchos cálculos Y mirar Y mirar Y mirar muy bien Y también Bueno En otro caso Nos estamos replanteando Una tienda Con opción A compra Ya os iremos Contando más Sobre esto Pero bueno Esto es nuestro propósito Para el 2016 Buscar Nos lo abrimos A lo mejor Para el 2017 Pero bueno Que no quede por vuestra Otro propósito Que tengo Para este 2016 Es Tomarme más en serio Mi trabajo en Youtube Mi trabajo con el blog Que lo tengo así Como un poquito Abandonado En Youtube Quiero marcar Como si fuese A lo mejor De lunes a viernes Todos esos días Blog A partir de las 6 y media Y luego Los fines de semana También organizarme Y hacer tags O hacer Lo que os he comentado Y en el blog Pues también subir Cositas Que a lo mejor Me es más difícil Hacer un vídeo Sobre ellos Y me es más fácil Pues escribirlo Y no sé Que me lo quiero tomar Todo más Más en serio Todo más organizado Y así ganamos Tanto vosotras Como yo En tema de la organización Porque últimamente Estaba hecha Un desastre Otro propósito Que tengo En este 2016 Es que tengo Que tener Más momentos En pareja O más momentos A solas Junto a Jonathan La niña ya es Un poquito más mayor Entonces A lo mejor Dejarla Una tarde Con mi abuela Para irme al cine Un día que libre Jonathan Pues no le va a importar Me cuesta mucho Dejar a Martina Con mis abuelos O con alguien O sea En general Me cuesta muchísimo Porque es que Siento que la echo De menos enseguida También siento Que como conmigo No va a estar con nadie Soy un poquito así No sé si a vosotras Os pasa Pero a mí me cuesta muchísimo Siento que Si no está conmigo A saber que está haciendo A lo mejor no la duerme A lo mejor no le come A lo mejor le está trasteando No sé Esas son mis sensaciones Pero sí que es verdad Que siento que También tenemos que cuidar Más las relaciones En pareja Yo gracias a Dios Tengo un marido Que vamos Que es Lo más bonito Y lo más bueno Del mundo mundial Pero también En verdad Que nos merecemos Un poquito a veces De Soledad ¿No? De Hablarnos otro Dedicarnos un tiempo A nosotros Y no sé Eso es un marido Y el último propósito Pero no por ello Menos importante Es No preocuparme Tanto por las cosas Que todavía No han sucedido No preocuparme Tanto por las cosas Que todavía No han sucedido Por las problemas Que todavía No han sucedido Y vivir más El día a día Y Y centrarme En mi día a día Centrarme en las cosas Buenas y positivas Como os comentaba antes Y bueno Hasta aquí Mis propósitos Para el 2016 Espero que os haya Aportado alguna idea Alguna cosilla Así Que digáis Ah ya Pues yo también Tengo que hacer eso Así que yo también Quiero que me dejéis Vuestros propósitos En los comentarios A ver si yo también Puedo captar alguna idea Yo espero que no se me haya olvidado Ninguno Luego al editar Diré Tenía que haber dicho esto Tenía que haber dicho lo otro Pero Nos sentimos Tamara Ahora mismo No te has acordado Y ya Os ha pasado tu tiempo Así que bueno Cuchofletillas Que espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dale un super like Dejar vuestros propósitos Como os comentaba En los comentarios Suscribiros Para ver Próximos vídeos Un besito Muy muy Grande Y os deseo Un feliz 2016 Que vuestros propósitos Y deseos Os cumplan Y a comeros El mundo Cuchofletillas Que vosotros sois Los mejores Y os merecéis Lo mejor de lo mejor A por todas Vamos Ah no chicas Mi último propósito Para este 2016 Es Todavía no os lo puedo contar Es un secreto Pero esperemos Que muy pronto Os podamos dar Algún tipo De noticia Sobre este propósito 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 Gracias.